... Jerónimo Memo, categoría promocional regional de CARTY y tu primer triunfo. Contale a la gente qué es lo que pasó en pista. Bueno, la verdad, la carrera fue muy peleada. En la serie estuvo Tassé, Barrio, algunos momentos acercó Pecho. Después, en la final, pude pelear con Barrio la posición del primer lugar. Y bueno, al final de la carrera lo pude pasar y me quedé con el triunfo. Tenías un ritmo en tu CARTY excelente, se te veía en pista. Sí, la verdad que Marco Yenderoso me dio un CARTY excelente, que tenía un ritmo, que nunca se caía. En un momento nos alejamos, pero por mirar atrás me desconcentré y a la entrada de la recta me fui al pasto. Pero todavía pude seguirla en la punta. Primer triunfo en el regional, el Día del Padre, seguramente tendrás unos cuantos para agradecer. Sí, la verdad que sí. El triunfo se lo quería dedicar a mi papá, ya que es su día. Y bueno, ahora a festejar. Jerónimo Memo. Jerónimo Memo.